¡Hola! Os voy a contar un cuento que se titula Mi primer libro de planetas. Espero que os guste. En el universo está nuestra galaxia. Se llama la Vía Láctea. En ella está el Sistema Solar con todos sus planetas. Os los voy a presentar. Mercurio es el más veloz, el que más cerca está del Sol. Venus gira el revés. El lucero del alba es. La Tierra es nuestro hogar. Está llena de maravillas y la tenemos que cuidar. La tenemos que cuidar mucho. Su satélite es la Luna y todos los días nos lleva a la cuna. Marte es rojo y rocoso. Si tuviese vida, sería maravilloso. Júpiter es el gigante gaseoso. Un planeta muy misterioso. Saturno es el señor de los anillos. Aunque gira sin mucho brillo. Urano está cansado. Por eso gira tumbado. Neptuno es como un caracol. El que más tarda en dar la vuelta al Sol. Y los planetas enanos son Plutón y sus hermanos. El Sol ocupa la posición central. Es la estrella principal. A los planetas da su calor y todos giran a su alrededor. Y aquí está el sistema solar. Espero que os haya gustado mucho, mucho el cuento. Y en la parte de atrás tenéis un apartado para poder hacer unas botellas sensoriales y tener el universo en vuestras manos. Gracias. Gracias. Gracias.